A dar amor como me lo das tú, a perdonar como perdonas tú, sin recordar el daño nunca más, nunca más. Enséñame, enséñame, a consolar como consuelas tú, a confiar como confías tú, a repartir sonrisas como tú, sin esperar a cambio nada más, nada más. Tengo mucho que aprender de ti, amor, tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte, tu tesón por conquistarme cada día. Tengo mucho que aprender de ti, amor, como olvidas los enfados, como cumplas las promesas, como guías nuestros pasos cada día. Enséñame, enséñame, a no mentir como no mientes tú, a no envidiar como no envidias tú, a repartir sonrisas como tú, sin respirar a cambio nada más, nada más. Tengo mucho que aprender de ti, amor, tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte, tu tesón por conquistarme cada día. Tengo mucho que aprender de ti, amor, como olvidas los enfados, como cumplas las promesas, como guías nuestros pasos cada día. Tengo mucho que aprender de ti, amor, tengo mucho que aprender de ti, amor.